The Devil's Crime Como pueden ver traía la ICR con Extended Max y Silenciador El Silenciador ya saben que es la llave para sacar cualquier killstreak Porque no revelas la posición en el mapa donde está el UAV Y bueno Extended Max te sirve para no sé si te caen 2 o 3 güeyes De repente te los puedes quitar sin problemas Sin necesidad de estar recargando Y obviamente bueno a la hora de los perks que es algo muy importante Como pueden ver yo empecé con Overkill Pro Igual la ICR con Extended Max y Silenciador Y segunda primaria la MP7 con Silenciador como pueden ver Creo que en esta ocasión no traía Extended Max Porque a veces si se mueve un poquito la MP7 si le pones Extended Max y Silenciador O sea la proficencia de dos attachments Así que es un poquito más recomendable ponerse kick solamente con la MP7 De todos modos su magazine que tiene la MP7 te dura mucho Y está muy muy bien la magazine de la MP7 Y como pueden ver aquí me acosté y sin necesidad de verlos mate a esos dos güeyes Eso es algo muy importante a la hora de tratar de sacar una MOAP El silencio, el sonido, que el silencio te haga mortal Que te haga letal a la hora de traer Sidre Pro y Dead Silence combinados Algo que yo estaba viendo era de que a la hora de estar sacando una MOAP Y aún así tengas el Specialist Bonus Si hay alguien con Sidre Pro del otro lado de tus enemigos Es muy probable que tenga headsets Y es muy probable de que esté escuchando tus pasos Así que eso es algo en lo que te tienes que fijar mucho al principio en tu juego Si hay alguien que trae Sidre Pro Si es que te mata, bueno te das cuenta O si es que este va como que campeando O está caminando así quedito como ese güey que maté ahí Es muy probable que tenga audífonos Y también aún así traigas el Specialist Te va a escuchar si es que trae Sidre Pro Si trae Dead Silence no te va a escuchar Ah bueno, sí, sí, de todos modos No, 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 perdón, perdón No te va a escuchar Porque tú también tienes Dead Silence al mismo tiempo que trae Sidre Pro Así que no se escucha en tus pasos Cuando traes Dead Silence y Sidre Pro Pero los Sidre Pro sí te pueden escuchar La otra es Cómo acomodar tus perks De tu Specialist Bonus Y bueno, al principio Esto es este Dependiendo de qué perks Con qué perks empieces Si empiezas con Scavenger o Slate of Hand Este, al principio O Assassin al principio también Eso te puede ayudar mucho Y bueno, ya Este, acomodando tus perks del Specialist Eso te puede Como sea Te puede ayudar muchísimo Aunque casi siempre sería Si empiezas con Scavenger, Slate of Hand Quickdraw y Stalker Como quieras Eso te ayuda muchísimo Y bueno Carnales, aquí quedó este pequeño comentario Espero que hayan disfrutado estos pequeños tips Terminé 32 o 31.0 31.0 Y nos vemos después ¡Suscríbete al canal!